Hola amigos de Palmirapacho, nos encontramos aquí con uno de los artistas más importantes del género urbano, Jay Alvarez. Hola Jay, ¿cómo estás? Súper contento, bendecido con todo lo que está pasando ahora mismo en nuestra carrera. Te acaban de dar un premio súper importante, el artista con más descargas. Mira, eso se debe de mi público a todo el trabajo que hemos hecho, la producción, estar siempre encima de lo que estamos haciendo, que eso es lo que nos ha llevado adelante hasta donde estamos ahora mismo, gracias a Dios. En Cali, él es el artista más sonado de todos, ¿qué te sientes gracias al público, a tus fans, al público, tu humildad, tu sencillez y tu talento en toda ciudad? Pues mira, mi gente de Cali es como que, son la gente que cuando empezamos a trabajar en Colombia, después de Medellín, empezó la saga en Medellín, Cali como que, wow, se volvió algo impresionante. Ahora mismo digo que es la ciudad más importante que lleva a estar sonando, de verdad que siempre hemos dado ese cariño, siempre ha sido igual, como el mismo día. Desde el primer día han sido personas bien reales y bien, siempre apoyando lo que es nuestra emoción. Después de tantos éxitos como si haces durar el calor, tema, ¿vienes a promocionar el duelo? Fáblanos un poco por ese tema. Pues mira, empezamos con Se Acabó el Amor, la nueva etapa de este servidor que es lo que es de Camino para la Cima. Se acabó el amor ahora mismo cuando estuvimos en el programa, la gente me sorprendió ya como está sorando y ya se acabó el amor. El duelo también se ve que va súper bien, es un tema que apenas lleva tres semanas de emisor y ya la gente ya lo está reconociendo. Pues nada, enseñando como ven, como venimos en el disco nuevo que es de Camino para la Cima, eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué próximo viene el video de esta canción? El video del duelo viene, creo que ya en octubre estamos con el video en la calle, producido por Jessy Terrero, Ulises Terrero, un súper video que ya por ahí van a estar viendo el preview del video. Bueno, Jay, por último, un saludo por el de la seguridad de Palmira Fashion. Pues ahora aquí también gente de Palmira Fashion, que lo dice Jay Álvarez, el dueño del sistema de Camino para la Cima, Camso. ¡Suscríbete al canal!